A través del Instituto Yucateco del Emprendedor se ha ejercido más de 300 millones de pesos para impulsar el ecosistema de emprendimiento, desarrollo de negocios y generar empleo en Yucatán, atendiendo a más de 1.100 empresas en beneficio de más de 80.000 personas artesanas, autoempleadas, microproductoras, emprendedoras y empresarias. Desde 2020 y a pesar de la pandemia del coronavirus, Yucatán ha sido uno de los estados de todo el país con la mayor diversificación y número de programas de apoyo a las actividades económicas de emprendimiento y empresas, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En ese sentido, derivado de la contingencia sanitaria y para continuar impulsando la creación de unidades de negocios que acerquen oportunidades a un mayor número de personas, se optó por aprovechar aún más las herramientas digitales para continuar apoyando y capacitando a las empresas e impulsando nuevos proyectos que coloquen al estado como una de las entidades con mejores condiciones para invertir y hacer negocios. Además de apoyar a los nuevos proyectos, se ha buscado fortalecer e impulsar a los ya establecidos y es así como 40 empresas han formado parte del programa de aceleración y 200 organizaciones han obtenido su registro de marca a través del programa Tu Empresa, Tu Marca Yucatán. Noticias Teleplay.